Hoy nos encontramos en el municipio de Marte, con su pirámide que permite recuperar toda la energía del universo, su extraña vegetación que pertenece a otro planeta, es decir, a Marte, su suelo árido, azotado por los vientos solares y las temperaturas extremas, sus medios de transporte del futuro, porque el transporte del futuro es la bicicleta, pero la bicicleta y móvil que permite transportarse solamente con el pensamiento y la escalera que sus habitantes, diminutos como son, utilizan para subir a las cámaras direccionales. Y en un lugar como este, tan interplanetario, ¿qué ganas me dan de comerme un chocorramo que aquí flota por falta de gravedad? Porque en cualquier lugar del universo, en la Tierra, en Marte, donde sea, siempre es bueno. Un chocorramo, en todo momento y en todo lugar.